En clase vimos una introducción al film tenófora, sus características principales, la presencia de un órgano apical exclusivo de este film, las hileras de peines que actúan como medio de locomoción, de natación. En este video vamos a ver la diversidad de tenóforos, qué morfologías pueden adquirir y cómo se relaciona esto con su forma de vida. Y luego vamos a ver el conflicto que existe acerca de su filogenia. Se conocen entre 100 y 200 especies actuales de tenóforos. No es un film con una gran cantidad de especies. Unas son globosas con largos tentáculos similares a los de una larva sidípida, es el caso A. Esta es la forma que se considera plesiomórfica. Las demás pueden deducirse como variantes de esta forma sidípida. Algunas tienen lóbulos laterales. En algunas no hay tentáculos ni lóbulos. Es el caso de la foto C. Hay una especie con forma de campana y algunas son bentónicas, reptantes, parecen gusanos. Hay algunas otras formas que parecen cintas y no hay demasiadas variantes más. Pleurobrachia es un tenóforo con forma sidípida. Tenemos pleurobrachia en el estuario de Bahía Blanca. Los tenóforos de tipo sidípido son planktónicos de cuerpo ovoide o globular. Ocho hileras de tenas bien desarrolladas y dos tentáculos que se retraen en vainas. Los tenóforos sidípidos van nadando con el batido de sus tenas y llevan hacia atrás los tentáculos que gracias a los coloblastos van adhiriendo partículas. Se ve sobre el tentáculo la acumulación de partículas, en este caso de color amarillento, marrón. A medida que van nadando, las partículas en suspensión se adhieren a los coloblastos de los tentáculos. Luego empieza a girar sobre sí mismo y de esta manera termina de aglutinar partículas del medio. Luego de lo cual mete el tentáculo en la boca. En este momento tiene el tentáculo dentro del tracto digestivo. Y contrayendo los músculos, retira el tentáculo que se retrae en la vaina y el alimento queda dentro del tubo digestivo. Para estirar los tentáculos simplemente van nadando. En el arrastre, cuando nada, la densidad del agua va estirando el tentáculo que sale limpio. El alimento quedó dentro del tubo digestivo. Y ahí tenemos el tenóforo listo para seguir recolectando partículas. Los tenóforos sidípidos tienen este tipo de alimentación, este tipo de forma de vida. Acá tenemos distintas morfologías. Todos estos son sidípidos. Existe en la taxonomía tradicional un orden sidípida. Pero todos los estudios filogenéticos recientes nos muestran que el supuesto orden sidípida es polifilético. Es decir, hay más de un taxón que reúne a los tenóforos que tienen esta morfología. La morfología en este caso no es un buen indicador de relación filogenética. Neemiópsis, otro género de tenóforos muy conocido, es un lobado. Existe el orden lobata. Tienen el cuerpo comprimido lateralmente. Dos grandes lóbulos orales musculosos. Cuatro aurículas en la zona cercana a la boca. Y unos tentáculos muy reducidos, sin vainas. Esta descripción ya nos está diciendo que no se alimenta por recolección de partículas que se van adhiriendo a los tentáculos. Los tentáculos son muy, muy pequeños. Tienen cuatro bandas cortas de tenas, alternando con otras cuatro largas. En el caso de los que tenían morfología sidípida, las ocho hileras de tenas eran del mismo largo. Acá alternan, una larga, una corta. Y aquí va Bolinopsis, otro lobado, con los lóbulos hacia adelante, capturando las presas que van cayendo en su interior. Bati Kiroe es un tenóforo cosmopolita. Este está en todos los océanos. Aquí se ven los lóbulos, hacia los costados, y las aurículas, que son esas estructuras puntiagudas, que se ven en el interior alrededor de la boca. Y aquí va nadando. Con los lóbulos hacia adelante, va capturando las presas. No por adhesión a los tentáculos, sino porque caen dentro de esa especie de cámara de captura, que forman los dos lóbulos y las cuatro aurículas. Hacemos notar una vez más que la natación no es por contracción muscular, sino por el movimiento de las tenas. Ahí se ven las aurículas en el interior, puntiagudas. Tienen, obviamente, el estatocisto apical, ese es el complejo sensorial característico del filum, las hileras de peines, los lóbulos, la boca, rodeada por las aurículas. Si vemos este mismo tenóforo de frente, cuando viene nadando, la boca está en el centro, las aurículas están alrededor de la boca, y los lóbulos orales, que junto con las aurículas, hacen esta especie de cámara de captura, donde van recogiendo las partículas con las que se encuentran. Kestum veneris es el cinturón de Venus. Es un tenóforo aplanado. Las tenas están ubicadas en el borde de esta cinta, todo a lo largo. Es un animal que puede llegar a medir un metro. Esa línea blanca que se ve en el centro, ese es el estomodeo, ese es la parte central del tubo digestivo. Hay un orden, kestida, para el género kestum y velamen, que es otro género parecido. Tiene unos tentáculos muy, muy cortos. No tiene lóbulos, no tiene aurículas. Esa doble línea blanca que corre a lo largo, son ramas del sistema digestivo. El cuerpo es extremadamente comprimido lateralmente, muy largo, hasta un metro de longitud. Cuatro hileras dectenas recorren todo el borde de esta cinta. Aquí tenemos un detalle, el canal meridional subtentacular. Esto es la doble línea blanca que yo les mencionaba, que era una rama del intestino. En el dibujo de abajo a la izquierda, se ve un detalle de la boca, el estatocisto, la doble salida del intestino, y dentro del infundíbulo, del estomodeo, se ven los pequeños tentáculos con su bulbo, es decir, el equivalente a las vainas de tentáculos de otros grupos. Veroe. Veroe cucumis es un buen modelo. Cucumis, por supuesto, quiere decir pepino. Tiene forma de pepino. En este caso no hay tentáculos, no hay lóbulos, sino que tienen el cuerpo cilíndrico o en forma de bolsa, el estomodeo muy agrandado. Las hileras de tenas suelen alternar una larga y una corta, igual que pasaba en los lobados, y los canales meridionales de la cavidad gastrovascular son muy ramificados. Aquí tenemos un esquema de Veroe. La boca es enorme. El estomodeo es sumamente amplio. Tiene un anillo circumoral, es decir, un anillo musculoso, que cierra la boca una vez que ingiere una presa, y se ve que los canales meridionales del sistema digestivo son muy ramificados. Tienen ramificaciones laterales. Prácticamente en todo el animal hay alguna rama de cavidad gastrovascular. Veroe ovata no tiene forma de pepino, este tiene más bien forma de bolsa. Son depredadores muy activos. Se alimentan de larvas de peces, de medusas, y de tenóforos. Ahí tenemos a Veroe ovata con la boca abierta. Veroe come, entre otras presas, este tipo de tenóforos. Un tenóforo lobado. Aquí viene Veroe. Y lo engulle completo, y cierra la boca con el anillo circumoral. Vemos otra captura. Son grandes devoradores de tenóforos. También comen medusas, también comen otras presas. Aquí no hay recolección de partículas, no hay tentáculos, no hay lóbulos que atajen el planctón. Hasta ahora hemos visto todos tenóforos plantónicos. Hay algunos que son bentónicos. En este caso, Coeloplana asterícola está viviendo sobre una estrella de mar. Hay una relación bastante común con las estrellas de mar. Estos tenóforos parecen gusanos. Tienen largos tentáculos pegajosos con los que recogen el alimento. Son aplanados. Y el estomodeo está evertido en forma de una suela reptante. Es decir, el estomodeo está en contacto con el sustrato. Es común que sean ectocomensales de invertebrados. Y en un esquema de Coeloplana podemos ver el estatocisto. Este está presente siempre. Y los tentáculos con sus vainas. Aquí vemos una estrella de mar con varios ejemplares de Coeloplana extendiendo los tentáculos aglutinantes. Es un caso básicamente de foresia. Es decir, una relación en que la estrella de mar transporta a estos ectocomensales. posiblemente también se alimentan del moco que segrega la estrella de mar. Y en este caso vemos un animal con dos proyecciones como dos chimeneas de las cuales sale un tentáculo. Ahí tenemos una vaina y un tentáculo que se retrae en la vaina llevando alimento cuando el tentáculo entra en la vaina y la corriente de agua vuelve a estirar el tentáculo el alimento quedó dentro de la vaina. En este caso esas dos chimeneas tienen pseudo bocas. es decir, que la vaina tentacular está conectada en forma directa con el intestino. Es el caso del género Tjalfiela donde vemos dos chimeneas con pseudo bocas. Se llaman pseudo bocas porque son las conexiones que hay entre la entrada del tentáculo y los canales gastrovasculares. En este tenóforo césil bentónico la fecundación es interna y los embriones que tienen forma sidípida se incuban dentro del cuerpo. Estas son entonces las principales morfologías que se pueden encontrar. Forma sidípida globosos con tentáculos largos que recogen partículas y se retraen en vainas lobata con lóbulos y tentáculos cortos en forma de cinturón los céstidos en forma de bolsa con un gran estomodeo como es el caso de Veroe hay un orden llamado nuda donde están estos tenóforos los tenóforos bentónicos y varios órdenes más que intentan acomodar ordenar los clados que se van descubriendo a medida que se comprueba que la clasificación tradicional se ha quedado corta. Se sabe hace ya un par de décadas que la división del filum tenófora en órdenes resultaba insuficiente. Solo a modo de ejemplo voy a mostrar este trabajo publicado en 2015 donde al igual que muchos otros investigadores han buscado otras fuentes de información en este caso subunidades de ARN y secuencias que pudieran resolver relaciones filogenéticas de donde he tomado esta comparación de dos cladogramas el de la izquierda se basa en secuencias moleculares el de la derecha se basa en morfología el viejo orden sidípida ya se sabía por estudios morfológicos que era polifilético en la nueva visión sigue siendo polifilético es decir es insostenible un orden sidípida la larva básica del filum es la larva sidípida de modo que mantener esa morfología hasta el adulto puede ser una conservación de una característica plesiomórfica o bien el producto de uno o más procesos heterocrónicos de pedomorfosis los platicténidos que son los tenóforos bentónicos siguen mostrando su monofilia aunque han cambiado sus relaciones morfológicamente son el grupo hermano de una parte de los sidípidos mientras que según las secuencias moleculares están más relacionados con el género lampea también de morfología sidípida los veroida también llamados nuda están relacionados con gequelia también muestran estabilidad en cuanto a sus relaciones pero asociados a clados diferentes los lobata que se consideraban monofiléticos según los datos moleculares también deben ser subdivididos y constituyen al menos tres clados diferentes ¿cuál es la posición filogenética de los tenóforos? en el siglo XIX se consideraba que eran animales diploblásticos y se los clasificaba junto con los nidarios en el subreino o superfilum radiata animales radiados diploblásticos hidroctena salensky es una narcomedusa que se describió en 1903 aunque nadie más la encontró desde ese momento y que tendría un órgano sensorial apical si bien diferente del de los tenóforos era llamativo que tuviera un órgano sensorial en esa posición dos tentáculos saliendo de la exumbrela y que son retráctiles dentro de bolsillos tentaculares similares a vainas son medusas craspedotas son hidrozoa entonces rápidamente se concluyó que esta era una prueba de la relación filogenética y que los tenóforos habrían descendido de hidrozoos de la subclase traquilina esto no fue confirmado por los estudios posteriores el género hekelia que es un sidípido de ese orden que yo ya les advertí que es polifilético y que en distintas clasificaciones se ha subdividido de distintas maneras no tiene coloblastos y en cambio tiene nidositos similares a los de algunas narcomedusas esto parecía otra prueba de la relación entre tenóforos y nidarios en 1984 apareció publicado este trabajo en marine biology ingestión de una medusa aiguina quítrea por un tenóforo que contiene nematocistos hekelia rubra y sus implicaciones filogenéticas estos autores en 1984 publican una serie de fotografías del proceso por el cual el tenóforo se alimenta de una medusa de una narcomedusa e incorpora los nidositos a su estructura es decir hay un caso de cleptocnidia robo de nidas no es de ninguna manera una evidencia de relación filogenética entre tenóforos y nidarios en 1989 aparece este otro trabajo un nuevo tipo de nidositos de narcomedusas y un tenóforo medusívoro es decir que se alimenta de medusas y confirmación de cleptocnidismo comparando las nidas del tenóforo con las de las narcomedusas descubren que esas nidas en particular eran un tipo de nida hasta ese momento no descriptas y confirman que realmente el tenóforo no origina las nidas sino que las roba este otro trabajo también aparecido en 1989 es adquisición de nidosistos y diferenciación de pseudocoloblastos en las larvas y adultos de dos tenóforos del género de qué modo se transforman esos nidosistos que han obtenido a partir del alimento lo importante de esto es que está claro que las nidas que tienen algunos tenóforos son nidas de nidarios y que las obtienen alimentándose de medusas harvison en 1985 deduce que la forma ventónica era la condición plesiomórfica y planteó la hipótesis de que los tenóforos planktónicos habían surgido por un fenómeno de pedomorfosis habrían conservado la estructura larval relacionó a los tenóforos con los platelmintos esta postura no fue confirmada por estudios posteriores en 1983 se descubrió un sidípido fósil del devónico de más o menos 400 millones de años de antigüedad y hay restos similares en el yacimiento de diacara en Australia que es un yacimiento que tiene unos fósiles extraordinarios sumamente antiguos y muy distintos a la fauna actual tiene 600 millones de años ya tenían la forma que actualmente se considera que es la plesiomórfica el registro paleontológico no acompaña la hipótesis de harvison yo no dejo de sorprenderme del hecho de que haya fósiles de tenóforos los tenóforos actuales son difíciles de fijar se disgregan se rompen muy fácilmente y sin embargo en ciertas condiciones queda un registro fósil muy bien conservado el esquema filogenético clásico basado en morfología que estuvo vigente desde el siglo 18 siglo 19 hasta el 20 era este tenóforos y nidarios como un grupo monofilético que es el grupo de los radiata los poríferos como grupo hermano del resto de los animales y los radiata como grupo hermano de los bilateria cuando aparece el libro animal evolution de nielsen nielsen dice los tenóforos son triploblásticos están dentro del grupo de los deuteros tomados mientras que a los nidarios los ubica como el grupo hermano después de poríferos y placozoos ¿por qué son triploblásticos? porque luego de formarse las macrómeras y las micrómeras que van a dar origen respectivamente al endodermo y al ectodermo en esa palintomía tabular que es un tipo de segmentación del huevo particular de los tenóforos se forman nuevas micrómeras del lado del blastoporo esas nuevas micrómeras son las que dan origen al mesodermo solo después se produce la invaginación que termina la gastrulación llevando esas células hacia el interior de donde deriva el colénquima de modo que nielsen en 1995 interpretaba que eran animales deuterostomados pasó el tiempo y en la edición del libro de nielsen de 2012 se identifica como monofilético el grupo de los bilateria y su grupo hermano son los tenóforos en el cladograma vemos las esponjas en este caso divididas en tres filas silicia calcaria y homoscleromorfa van funcionando cada una de ellas como grupo hermano del resto de los animales luego ubicaba a los placozoa a los nidarios luego a los tenóforos esto le daba monofilia a los triploblásticos de tenóforos en adelante eran todos triploblásticos todos tenían tres capas de tejido presuntivo en el embrión esto fue en 2012 hace solo ocho años a principios del siglo 21 es decir antes de la tercera edición del libro de nielsen se publicaron cladogramas de este tipo los nidarios diploblásticos como grupo hermano de los bilaterios que son triploblásticos pero los tenóforos como grupo hermano de estos dos triploblásticos grupo hermano de un in group donde hay las dos condiciones diploblástico y triploblástico si dentro del clado nidarios más bilaterios tengo las dos condiciones diploblástico y triploblástico y los tenóforos son triploblásticos ¿cuál es la condición plesomórfica? tomamos tenóforo como out group de los demás animales la condición plesomórfica es ser triploblástico el ancestro común tenía tres capas de tejido aquí es donde surge el primer problema ¿la condición diploblástica es plesomórfica o es el producto de una simplificación? hace unos 20 años que se está discutiendo esto ¿los nidarios son diploblásticos? ¿grupo hermano de todos los triploblásticos como sostuvo Nielsen hasta 2012? ¿o en realidad son el producto de una simplificación de una pérdida del mesodermo? en 2013 aparece este trabajo filogenia profunda de los metasodos cuando diferentes genes cuentan diferentes historias a veces parecería existir algo así como una fe irrestricta en las moléculas se sacan moléculas se secuencian y se hacen cladogramas y puede ser ADN nuclear ADN mitocondrial alguna fracción de ARN si es molecular parecería tener una autoridad particular lo que estos autores plantean es que si se toma la matriz de genes ribosómicos poríferos y placozoa resultan ser un clado nidarios y tenóforos otro clado grupo hermano de los bilaterios los genes de los ribosomas nos están contando la historia de que los triploblásticos son un grupo monofilético si se toma la matriz de genes no ribosómicos entonces los tenóforos aparecen como el grupo hermano de todos los animales cuando se juntan ambos tipos de información es decir las matrices combinadas con genes ribosómicos y no ribosómicos otra vez nos aparecen los nidarios junto con los tenóforos ¿a qué molécula le vamos a dar crédito? ¿cómo es el modelo evolutivo asociado a esas moléculas? no es una cuestión de sacar moléculas secuenciar y meterlos en una computadora hay que aplicar criterios biológicos teoría evolutiva interpretación muchos trabajos que se publican no tienen la debida interpretación o no han seleccionado adecuadamente el tipo de información que se le va a proveer a la computadora los tenóforos son triploblásticos pero ¿pertenecen al clado triploblástica? no es un juego de palabras vimos por ejemplo que la formación del mesodermo en un deuterostomado es a partir del arquenterón es a partir del endodermo en los tenóforos también se forma a partir del endodermo pero ese endodermo surge por un mecanismo muy distinto del de los deuterostomados pero ¿ese mesodermo es homólogo al mesodermo de los deuterostomados? ¿o le estamos dando el mismo nombre a dos tejidos diferentes? el término triploblástica si incluye a los tenóforos en este momento está desacreditado los dos tipos de mesodermos no parecen ser la misma cosa desde el punto de vista molecular ni por su mecanismo de formación 2014 aparece en Nature este trabajo que revolucionó un poco la zoología ya se había visto en 2013 la posibilidad de que los tenóforos fueran el grupo hermano del resto de los animales al año siguiente en 2014 se plantea formalmente un estudio hecho sobre el genoma de los tenóforos es decir sobre una base de datos más amplia y plantean la hipótesis de que los tenóforos son el grupo hermano de todos los demás animales esto implicaría que el sistema nervioso apareció dos veces los tenóforos tienen neuronas tienen músculos y dentro del resto de los animales tenemos poríferos que no tienen neuronas que no tienen músculos lo mismo que placozoa y midarios y bilaterios que tienen un verdadero sistema nervioso con músculos es tolerable es imaginable que el sistema nervioso haya aparecido dos veces en forma independiente usando los mismos neurotransmisores usando el mismo tipo de gap changes es decir de uniones perforadas entre células es muy difícil de aceptar que un sistema tan complejo como el sistema nervioso haya surgido dos veces en la evolución en forma independiente pero también es muy difícil de aceptar que el ancestro de los poríferos haya sido triploblástico quiere decir entonces que los poríferos no sólo perdieron el mesodermo perdieron toda estructura tisular no tienen verdaderos epitelios no tienen membrana basal han perdido el sistema nervioso han perdido los músculos lo mismo los placozoos que han conservado de aquella estructura ancestral solamente los desmosomas no tienen membrana basal que es más intolerable pensar que el sistema nervioso apareció dos veces o pensar que los poríferos y los placozoos son producto de una simplificación aquí están las dos posturas a partir de ahí empiezan a aparecer trabajos desde 2014 a la fecha algunos que sostienen que efectivamente los tenóforos son el grupo hermano del resto de los animales otros dicen que ese estudio estuvo mal hecho y que los tenóforos de ninguna manera tienen esa posición algunos que siguen insistiendo que tenóforos inidarios forman un grupo monofilético otros que dicen que no que los tenóforos son el grupo hermano de los bilaterios y los diploblásticos serían el grupo por mano de los triploblásticos cada una de estas posiciones no es caprichosa cada una de estas posiciones tiene alguna base documental tienen datos tienen cladogramas solo que la interpretación y sobre todo la puesta a punto de una metodología común hace que los resultados sean muy disímiles este otro trabajo de 2015 Moroz que es un autor que ha trabajado muy activamente en esto publica evolución convergente de los sistemas neurales en tenóforos sostiene la hipótesis de que el sistema nervioso aparece en forma convergente y plantea un escenario evolutivo posible a partir de sus datos estos son los cuatro escenarios evolutivos el sistema nervioso es homólogo en todos los animales que lo tienen en cuyo caso tiene un origen único o no es homólogo y entonces tenemos casos de convergencia evolutiva en el primer caso si los poríferos vienen primero poríferos como grupo hermano del resto de los animales la aparición del sistema nervioso habría ocurrido una sola vez los tenóforos serían el grupo hermano de nidarios y bilaterios y los nidarios habrían perdido el mesodermo pero el sistema nervioso es conservado debajo de esta está la hipótesis de que los tenóforos vienen primero por lo tanto la aparición del sistema nervioso sería una sinapomorfía de todos los animales que habría revertido en poríferos y placozoos poríferos y placozoos perdieron el sistema nervioso y poríferos placozoos y nidarios perdieron el mesodermo y dentro de estos poríferos y placozoos perdieron además todos los tejidos que los tenóforos sean el grupo hermano del resto de los animales implica tener que discutir este proceso de simplificación de pérdida de tejidos y demás del lado derecho se habla de la hipótesis de los orígenes independientes es decir que el sistema nervioso apareció dos veces una vez en los tenóforos que serían el grupo hermano del resto de los animales y en segundo término en el ancestro del clado bilateria nidaria hay algunos datos que son muy llamativos y es que por ejemplo los placozoa que no tienen sistema nervioso sin embargo tienen neurotransmisores responden inmunológicamente a neuropéptidos denidarios y los poríferos tienen neurotransmisores pero no tienen cómo transmitirlos no se sabe qué función cumplen si es que cumplen alguna función los neuropéptidos que se encuentran en poríferos pero muy probablemente sean un constraint histórico una herencia de un ancestro que tuvo sistema nervioso las opciones de la izquierda parecen tener más acuerdo que las opciones de la derecha la aparición independiente del sistema nervioso no es una hipótesis que resulte fácilmente aceptable otro trabajo del que también participa el doctor Moroz en 2015 en el volumen 112 número 18 de los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos es decir esto no es algo que se está discutiendo en algún sótano oscuro de la ciencia sino que está expuesto en revistas de mucho nivel y de mucha difusión en este trabajo de 2015 los autores critican que tanto en los trabajos que ponen a los poríferos como grupo hermano como los que dan a los tenóforos como grupo hermano de los demás animales se han basado en datos limitados y no fueron consistentes entre ellos usaron diferente metodología diferente información y generalmente bases de datos más pequeñas detectan errores sistemáticos producidos por atracción de ramas largas en un video anterior yo ya mencioné esto el problema de que las ramas largas indican un sesgo en la elección de los taxones que se incluyen en la matriz original recordemos que la matriz original la construye el investigador selecciona qué taxones pone qué taxones saca de cuáles tiene información y de cuáles no y de eso depende a veces el resultado también mencionan la pobre elección de modelos evolutivos modelos evolutivos muy simplistas cuando uno introduce en la interpretación del resultado en la interpretación del cladograma modelos teóricos mecanismos evolutivos que uno cree que pueden funcionar o no la interpretación cambia identifican que los genes de proteínas ribosómicas dan señales conflictivas y esas señales conflictivas son las que llevaban a concluir que tenóforos inidarios eran un grupo monofilético este es un trabajo muy complejo muy elaborado realmente vale la pena leerlo sobre todo por la crítica metodológica que hace y sobre una base de datos mucho más amplia llegan a este cladograma los bilaterios protostomia forman un grupo monofilético con los bilaterios de euterostomia son estos dos clados que se ven en primer término los nidarios y los placozoa que están escondidos un poco ahí como grupo hermano del gran clado de bilateria los tenóforos como grupo hermano de todo el resto y los poríferos después es decir que en este trabajo de 2015 ratifican a los tenóforos como grupo hermano de todos los demás con el consiguiente problema de la simplificación de poríferos placosodos inidarios con el problema del origen del sistema nervioso la pérdida del sistema nervioso en poríferos y demás este otro trabajo también ha aparecido en 2015 pero después que el anterior en el volumen 112 número 50 que dice los datos genómicos no apoyan que los tenóforos sean el grupo hermano de todos los demás animales en la misma revista en distintas páginas del mismo volumen hay unos autores que confirman que los tenóforos son el grupo hermano y otros autores que dicen no encontramos apoyo para la hipótesis de que los tenóforos sean el grupo hermano y concluimos que es un artefacto derivado de una metodología inadecuada especialmente por el uso de modelos evolutivos simplistas y una elección inapropiada de las especies para enraizar el árbol de los metazoa es muy notable todos critican el método que usó otro y todos encuentran honestamente resultados contradictorios no es una simple cuestión de opinión sino que es el resultado de estudios independientes hay una cantidad de trabajos recientes sobre este problema esta otra publicación también de 2015 trabaja con bases de datos de genomas completos y vuelve a ratificar que los tenóforos son el grupo hermano del resto de los animales 2015 estoy mostrando un trabajo que ratificaba que los tenóforos eran el grupo hermano uno que decía no encontramos evidencia de eso y otro trabajo más que dice que sí es interesante que en este trabajo no participa el doctor Moroz es decir no es una idea de un investigador que está peleando contra el mundo sino que este es un trabajo totalmente independiente y que vuelve a decir lo mismo este otro trabajo va aumentando el número de autores se van asociando investigadores de distintos países este es de 2017 y dice un conjunto de datos filogenómicos grande y consistente apoyan a las esponjas como el grupo hermano de todos los otros animales este otro trabajo de 2017 dice relaciones de los tenóforos y su ubicación como el grupo hermano de los otros animales y hacen este cladograma con datos independientes los bilaterios formando un clado con los nidarios los placozoos como grupo hermano luego los poríferos como grupo hermano de lo anterior y los tenóforos como grupo hermano del resto de los animales en 2017 volvieron a aparecer entonces trabajos apoyando una y otra postura y este es el último que muestro porque esto ya se está poniendo aburrido en realidad hay que leer estos trabajos y formarse un criterio propio pero este es de 2019 y es una revisión de la filogenia de los metasodos con muestreo genómico de todos los fila es decir ya están buscando la base de datos más grande posible para resolver entre otras esta cuestión y la conclusión de este trabajo es que en 2019 ratifican que los tenóforos son el grupo hermano del resto de los animales no quiere decir que esto sea la verdad que sea la última palabra pero me gustaría transmitirles esto el resultado de un trabajo de investigación un nuevo cladograma no necesariamente va a ser aceptado por toda la comunidad científica aceptar uno u otro cladograma implica necesariamente revisar las ideas que tenemos sobre el origen del sistema nervioso la posibilidad de perder los músculos no es el cladograma en sí el objetivo no es clasificar a los animales poner junto lo que va junto y separado lo que va separado sino qué consecuencia tiene aceptar uno u otro resultado mientras tanto en 2014 se descubre dendrograma un nuevo género con dos especies no bilaterales del fondo marino batial es decir de las grandes profundidades del océano frente a Australia Animalia Metasoa Inchertaesedis Inchertaesedis quiere decir de posición incierta no se sabe a qué filum pertenece con similitudes con algunos medusoides del yacimiento fosilífero precámbrico de Diacara ese yacimiento maravilloso en el que se han conservado especies mucho más antiguas y que son bastante difíciles de interpretar el animal que descubren esta dendrograma género nuevo tiene un disco recorrido por ramas de un sistema gastrovascular una especie de pedúnculo y en la punta de ese pedúnculo se abre una boca estos son animales actuales pero no pudieron decir a qué filum pertenece aquí los tenemos en fotografía el disco el pedúnculo la cavidad gastrovascular ¿no será un tenóforo? estamos en 2014 se acababa de publicar en Nature la idea de que los tenóforos fueran el grupo hermano de todos los demás animales y entonces dicen bueno dendrograma parece estar en el grupo de los tenóforos algún tipo de tenóforo similar a aquellos medusoides precámbricos ya sea ubicado en los tenóforos según la hipótesis de los tenóforos primero es decir que los tenóforos fueran el grupo hermano del resto o aunque sea en la hipótesis de que los tenóforos y los nidarios forman un grupo monofilético los autores apuntaban a una interpretación de dendrograma como un tipo de tenóforo y si no era un tenóforo sería de un animal bastante relacionado con ellos esto fue en 2014 en 2016 aparece en Karen Biology un artículo dendrograma es un sifonóforo como un sifonóforo los sifonóforos no tienen un neumatóforo un nectóforo brácteas cormidios son colonias sin embargo en un cladograma molecular vemos los bilaterios los nidarios y dendrograma en rojo dentro del clado de los nidarios en el subclado de los sifonóforos las moléculas dicen que dendrograma es un sifonóforo pero evidentemente es un sifonóforo distinto es una estructura de sifonóforos diferente a la que hemos estudiado en una clase anterior y si seguimos mirando más abajo luego vienen las esponjas como grupo hermano de las anteriores y los tenóforos como grupo hermano de todo el resto de paso vuelven a confirmar que los tenóforos tienen esa posición realmente es apasionante es como una historia en episodios donde cada día puede aparecer el descubrimiento de especies tan raras como esta y que nadie suponía que podía existir recuerden que solo conocemos una parte muy pequeña de la biodiversidad total de animales y también podemos esperar trabajos que desmientan o confirmen afirmaciones tan atrevidas como que los tenóforos son el grupo hermano de todos los animales que los diploblásticos han perdido el mesodermo que las esponjas han perdido por simplificación casi toda su estructura más que el estudio de los detalles de cada tenóforo esta es una invitación a pensar a leer a ver por qué cuando uno aprende algo el cerebro se estructura dándole credibilidad por el solo hecho de haberlo leído primero me lo contó el profesor en clase lo estudié para el examen esta es la verdad y cuando aparecen hipótesis nuevas revolucionarias la primera reacción es de rechazo es decir están locos esto no puede ser así y por qué no puede ser así porque no es como me lo enseñaron prepárense a trabajar de aquí en adelante durante 30 40 años hasta que llegue el momento de la jubilación en esos 30 o 40 años van a cambiar muchísimas cosas hay que mantener una actitud receptiva pero tampoco comprar cualquier novedad porque quizás en muy pocos años esa novedad resulta ser falsa pero tampoco encerrarnos en el conocimiento que recibimos cuando nos estábamos formando y que dentro de nuestro esquema mental permanece como si fuera una verdad revelada cuando en realidad lo que estamos estudiando es ciencia es el cambio permanente del conocimiento de la realidad de la realidad de la realidad